5 cosas que están atrayendo la mala energía y están estancando energéticamente tu casa. Te voy a contar todo eso que tienes dentro de tu hogar, que no te has dado cuenta, pero que de alguna manera está lastrando la energía de tu casa y de tu familia. Si te gusta todo lo que te estoy contando, suscríbete y dale a la campanita y así te voy a poder hacer llegar todos los días un tutorial súper potente para ayudarte en tu desarrollo. Y ahora nos vamos inmediatamente al siguiente tutorial donde te voy a decir qué 5 cosas tienes en casa y te están haciendo un montón de daño. Buenas, soy Sonia Vivas, autora de la saga del latido del libro que está cambiando la vida de un montón de gente. Créete, importante. Hoy vamos a seguir hablando de todos los preceptos milenarios que se esconden dentro de las páginas de la saga del latido, mi compendio de cuatro libros, que te van a cambiar la vida porque te hablo mucho de la energía y eso es justamente lo que te traigo hoy. Te traigo un tema muy interesante que tiene que ver con la energía de tu casa, con objetos que tienes dentro de tu casa que no te has dado cuenta pero que están atrayendo la mala energía o están estancando la energía que hay dentro de tu hogar y te voy a enseñar muchísimo sobre la biodescodificación de tu casa y cómo hacer descargas. Quédate hasta el final de este tutorial porque te voy a explicar cómo puedes hacer descargas en tu casa para cambiar toda esa energía que de alguna manera se ha quedado bloqueada y que está bloqueando también tu vida y está bloqueando también a la gente que vive contigo, incluso a tu mascota. Todo es energía y eso es todo, decía Albert Einstein, que descubrió que todo estaba vibrando, que todo era energético. Por lo tanto, todo aquello que no puedes ver, todo aquello que no estamos viendo pero que sí que estamos percibiendo es energía y la energía también se mueve dentro de tu casa, la energía también se estanca y hay objetos y cosas, que te voy a decir cuáles son, que pueden estar estancando la energía en tu hogar. Seguramente te ha pasado que has discutido con tu pareja, has discutido con tu hijo, con tu hija y te das cuenta de que la energía de tu casa es una energía densa que te baja la energía, o sea que tú te encuentras mal, que estás como sosteniendo una losa encima de tu espalda y eso es que a nivel energético la energía de tu casa está súper densa, súper bloqueada porque es energía de mal rollo, de mala vibración, de discusión, incluso habéis estado diciendo cosas que no han sido agradables y todo eso se nota en el ambiente. Es muy importante que después de una discusión ventiles bien tu casa, enciendas una barra de incienso o incluso hagas alguna descarga que luego te voy a explicar cómo hacerla. Tienes que entender que todo es energía, como te decía antes, y los antiguos pobladores de la Tierra ya lo sabían, ahora estamos de alguna manera recuperando todo ese conocimiento ancestral, por eso dentro de la saga te hablo tanto de todo ese conocimiento ancestral que los antiguos pobladores de la Tierra ya sabían y ya ponían en práctica. Por ejemplo, en Oriente fueron unos grandes estudiosos de las energías, a través de la medicina tradicional china, ellos antes de descubrir el metal reconducían la energía a través del cuerpo con espinas de pescado. La acupuntura ahora es una ciencia que se lleva a cabo en muchísimos hospitales alrededor del mundo porque se sabe ya, la ciencia sabe ya, que aparte del flujo de sangre hay un flujo energético que también provoca bloqueos en el cuerpo y que provoca también enfermedades. Así que es muy importante este tutorial porque la energía de tu casa es vital, la energía de tu casa es lo más importante que tienes porque cuando tú abres la puerta de tu casa estás entrando al descanso del guerrero, al descanso de la guerrera, es el lugar que es tu templo, un lugar sobre todo en el que no debes dejar entrar a cualquiera, cualquier persona no es bienvenida a tu hogar, cualquier persona no puede traer su energía y destrozarte de repente toda tu armonía porque hay gente que la metes en tu casa y no sabes por qué pero el mal rollo llega y es que esa gente es gente muy negativa que viene de alguna manera a perturbar todo eso. Voy a explicarte cosas muy interesantes y voy a explicarte ahora lo primero de todo que debes sacar de tu casa. Lo primero que debes sacar de tu casa es todo aquello que te regaló alguien que ya no está en tu vida, una persona con la que tuviste un litigio que acabó con esa relación, puede ser una amistad muy profunda, una pareja, lo que sea, ¿vale? Algo que te regalaron, que a ti te gustaba mucho y que te sigue gustando pero que te recuerda a esa persona, que te recuerda a vuestra relación y que te recuerda sobre todo al litigio, al problema que tuvisteis, no a los buenos momentos. Si tienes un objeto así en tu casa tienes que sacarlo de ahí, tienes que deshacerte, puede ser un cuadro, puede ser un libro, lo que sea, pero tienes que entender que todo tiene energía, que la energía se queda también pegada a los objetos y que por eso se hacen descargas energéticas en la ropa. Hay otros tutoriales donde te cuento cómo hacer descargas energéticas cuando compras ropas de segunda mano, cuando te cambias de casa, entras en una casa nueva, etcétera, etcétera. Todo es energía y eso es todo. Es muy importante que entiendas esto y que empieces a hacer descargas sobre cosas que tienes en tu casa. Puede ser que tengas ahí algo que te recuerda constantemente a esa persona con la cual ya no estás, una persona que te hizo mucho daño, que se pudo reír de ti, que te... No sé, incluso te pudo ser infiel y tú tienes ese objeto ahí y cada vez que lo ves te acuerdas de ese momento, te acuerdas de lo que pasó, no te acuerdas de los momentos buenos. Si es así, ese objeto lo tienes que sacar. Da igual lo que sea, pero tienes que sacarlo de tu vida. Yo siempre recomiendo que lo regales, no me gusta que tires las cosas, pero es importante que si lo regalas le digas a esa persona también que le haga una descarga a ese objeto. Luego te voy a explicar cómo hacer la descarga, es algo muy sencillo y se lo vas a poder explicar tú también a cualquiera. Otra de las cosas que debes sacar de tu casa de manera inmediata y que no debes tener ahí nunca son los restos de animales muertos, animales disecados, pieles de animales, cuernos, todo lo que tenga que ver con el sufrimiento de algún animal. Además te lo digo porque yo soy animalista y ya te digo que todos los animales que han sufrido y que han muerto con sufrimiento, esa energía cuando tú la pones en tu casa no te va a traer nada bueno. Toda esta gente que tiene cabezas de ganado, toda esta gente que tiene animales disecados, todo eso son lugares donde pones eso, son lugares donde se acumula la energía, donde se acumula la energía del sufrimiento y donde se acumula la energía negativa en tu casa. Así que si tienes pieles, si tienes alfombras de pieles de animales a los que hayan matado para hacer esa alfombra, cualquier cosa que esté relacionada con el sufrimiento de un animal, de un ser vivo, tienes que sacarla inmediatamente de tu hogar. Te lo digo además como animalista porque yo nada que sea de piel, nada que tenga, que signifique que hayan matado a un animal solamente para eso, pues lógicamente eso yo no lo voy a tener en mi casa nunca. La siguiente cosa que tienes que sacar siempre de tu casa y ahora te voy a explicar un detalle curioso, tiene que ver con cosas que estén empolvadas, cosas que atraigan mucho el polvo, que sean muy difíciles de limpiar. ¿Sabes esas lámparas que son todas como de lagrimitas, unas lámparas muy grandes, todas de lagrimitas, que se ensucia un montón, es súper difícil de limpiar? Bueno, pues eso tienes que quitarlo de tu casa porque no va a estar nunca limpio, es muy difícil mantenerlo limpio. Y como te hablo de eso, te hablo también de las plantas de plástico. Las plantas de plástico, mucha gente piensa que hay que sacarlas de casa, según el Feng Shui, porque son imitaciones a las plantas de verdad y no es verdad, no tiene nada que ver con eso. Hay que sacarlas porque son plantas que están hechas de materiales que suelen absorber muchísimo el polvo y que por lo tanto se convierten en un foco incluso de posible patología en tu casa, porque si hay gente que es un poco alérgica, eso le va a venir súper mal. Y además son muy difíciles de limpiar porque tienen una gran superficie, entonces el polvo cae mucho sobre ellas y son difíciles de limpiar porque el propio material del que están hechos no favorece que puedan limpiarse de manera fácil o de manera óptima. Y además tienen recovecos en lo que son las hojas, las flores, etcétera, etcétera. Así que te recomiendo que tengas plantas naturales y que lógicamente todas estas plantas de plásticos las saques de casa. Antes de seguir, déjame decirte que todo lo que te estoy contando se encuentra recogido dentro de la saga del latido, pesa un montón. Son mis cuatro libros súper potentes que te van a ayudar a cambiar tu vida de manera increíble y que te van a ayudar a hacer lo que yo llamo el camino del corazón, que es un viaje de reencuentro contigo mismo, contigo misma, que te va a ayudar a conocerte en profundidad, a amarte de manera increíble y a cambiar tu vida. Entonces, en el momento en el que tú empiezas a leer la saga te das cuenta de todo esto que te estoy contando, empiezas a poner en práctica todo esto y muchas cosas más y todo lo de las descargas, que es muy interesante que lo hagas y empiezas a ver que, pues de repente, todas esas cosas que estaban bloqueadas en tu vida, esas situaciones, esas relaciones incluso bloqueadas, se empiezan a desbloquear solamente porque tú has cambiado tu energía. Otra de las cosas que no puedes tener nunca dentro de tu casa y que vas a tener que deshacerte de ellas tiene que ver con las agendas, las cartas o todos esos escritos donde tú has vaciado toda tu negatividad. Sabes que yo soy muy fan de decirte que trabajes escribiendo, que cuando escribes se activan, cuando escriben no en el ordenador, sino cuando escribes a mano, se activan zonas de tu cerebro que te ayudan a procesar todo lo que te ha pasado y te ayuda muchísimo a elaborar todo eso. Se hicieron dos grupos de control después de las torres gemelas un grupo de trabajo, psicológicamente hablando, les hacían un montón de ejercicios para superar el trauma y a otros les hacían los mismos ejercicios pero además les hacían escribir y se dieron cuenta que al cabo de un tiempo la gente que estaba en el grupo a los que les hicieron escribir habían superado muchísimo más fácilmente y con creces al otro grupo en cuanto a la gestión de todo su trauma, en cuanto a la gestión de todo el procesar aquel dolor que habían tenido que atravesar porque habían perdido seres queridos, estaban en las torres, sintieron mucho miedo, etcétera, etcétera. Así que escribir transforma, escribir activa áreas en el cerebro muy importantes. ¿Qué pasa si has estado escribiendo? Por ejemplo, en el curso que tengo 100% online de conquista tu poder interior, una de las primeras lecciones, te dejo toda la información aquí abajo, es un curso súper potente de más de 30 horas de vídeos tutoriales exclusivos para ti para que sueltes las 20 cargas que son las 20 cosas que llevas arrastrando a lo largo de tu vida, el miedo, el rencor, por incluso la vergüenza o la culpa. Bueno, en ese curso una de las primeras cosas que te digo es que te compres una libreta, una libreta bonita, una libreta preciosa, una libreta que honre el trabajo brutal que estás haciendo para transformar tu vida. Esa libreta después no la puedes tener en casa, es a lo que me refiero. Esa libreta después no puedes tenerla en casa porque esa libreta de alguna manera lo que tiene dentro es energía de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de muchas cosas que te han pasado y que has dejado escritas ahí. Esa libreta después y dentro del curso te lo cuento, esa libreta después lo que tienes que hacer es deshacerte de ella honrando todo tu trabajo y no leyéndolo. Mucha gente escribe ahí todas sus cosas, todo su sufrimiento lo vuelca ahí y luego lo vuelve a leer. No lo tienes que leer nunca, no tienes que volver a leer eso nunca más porque mientras estás escribiendo te estás deshaciendo, estás soltando todo eso, lo tienes que dejar ahí dentro y cuando hayas acabado la libreta y hayas acabado ese trabajo, esa libreta tienes que honrar todo ese trabajo y la puedes quemar, la puedes tirar al mar, puedes hacer lo que quieras. No pasa nada, el papel es biodegradable o incluso hay gente que decide enterrarla, también, lo que quiera que quieras hacer con ella dependiendo de lo que tú sientas pero no puedes tener nunca en tu casa agendas, libretas, escritos basados en el miedo, en la culpa, en el rencor, donde estás trabajando el perdonar a alguien que te hizo mucho daño, todo eso no lo puedes tener ahí. Sobre todo porque donde tengas eso va a haber una zona de acúmulo energético donde la energía no va a fluir y eso no va a permitir que en tu casa haya un buen flujo energético. Otra de las cosas que no tienes que tener nunca dentro de tu casa son mesas que se mueven todo el rato porque están cojas o sillas rotas que están en las mismas condiciones igual que se mueven todo el rato o que están dañadas. Todo eso lo tienes que sacar de tu casa porque lo único que está haciendo es no cumplir su función. Es una mesa que cada vez que te sientas te pones nervioso o nerviosa que no puedes estar tranquilo cuando estás ahí y que no está cumpliendo su función. Por lo tanto, todo lo viejo, te lo he dicho en otros tutoriales, todo lo viejo, todo lo roto, todo lo que no cumple su función, sácalo de tu casa. Es cierto que hay muchas personas que a lo mejor no pueden comprarse cosas nuevas, pues cálzala, cálzala esa mesa, pero cálzala para siempre, cálzala con algo que sea una cuña, algo, lo que sea, pero arréglala, no la tengas todo el rato moviéndose porque eso no es bueno. Además, una silla es muy importante que sirva para sostener tu peso y para que estés cómoda o cómodo sentado en ella. Por lo tanto, es muy importante que cada vez que te sientas en esa silla o cada vez que utilizas esa mesa no estés pensando que eso se mueve, o sea, esa energía no va a funcionar bien y eso energéticamente no te favorece. Es como cuando tienes una taza rota que no tiene para coger con el asa, pues eso tírala. Tírala porque estás usando cosas viejas todo el rato y una taza no vale nada. Puedes tener perfectamente una taza nueva o una taza diferente que no tiene por qué estar rota o un vaso que a lo mejor está picado y cada vez que vas a beber tienes que beber por el sitio donde no te vas a cortar el labio. Todo eso, lo único que está trayendo a tu casa es energía de vibración baja y tienes que sacarlo inmediatamente de tu casa. Es que estas cosas ni siquiera te digo que hagas descargas porque no vas a hacer descargas. Las cosas viejas, las cosas rotas, las cosas que no sirven se sacan. Las descargas las vamos a hacer sobre cosas que las ha usado otra gente o cosas que podemos reciclar y que vamos a descargarlas. Otra de las cosas que tienes que sacar inmediatamente de tu casa que tienes que solucionar es las bombillas o las luces que no funcionan o que están parpadeando todo el rato. Te están dando la señal de que la energía no está funcionando bien ahí. De hecho, muchas veces los acúmulos energéticos hacen que se fundan electrodomésticos y que se fundan bombillas. Imagínate, o sea, hay personas que con su negatividad y con su vibración son capaces de hacer que se fundan las bombillas más fácilmente o que se fundan las bombillas y duren menos tiempo solamente porque ellas están viviendo en ese espacio. Es gente negativa, es gente que está todo el rato con problemas, es gente que su energía es una energía súper destructiva. No sé si te has fijado, a mí me ha pasado, yo he conocido gente así, gente que se compra un bolso y en una semana ese bolso es un bolso viejo y no es que lo haya tratado mal, es que cuando cogen las cosas las envejecen. Cuéntame aquí abajo si te ha pasado, ponme yo soy importante, yo he conocido gente que envejece las cosas y lo comentamos aquí en este chat porque hay un montón de gente ya interaccionando todo el rato, hablando entre vosotros, estoy súper contenta cuando se generan hilos y os apoyáis ahí, yo soy muy feliz porque veo que hay comunidad, veo que hay un montón de gente queriendo dar lo mejor de sí al resto de personas que estamos aquí compartiendo y que decimos que como nuestro grito de guerra yo soy importante, o sea que soy muy feliz cuando eso pasa. Pónmelo aquí abajo porque yo he conocido gente así y esa gente se compra algo y a la semana eso está viejo y es su energía que envejece las cosas, es su energía la que hace que ese objeto se vuelva un objeto viejo, se desgaste. Así que la energía es súper importante. Además, seguramente te ha pasado que has conocido una persona y había algo en esa persona y no sabías qué es, una persona amable, simpática, agradable, una persona que parece que se muestra con ganas de ayudar, pero hay algo en ella que no sabes qué es y no te acaba de gustar y esa persona acaba quitándose la máscara y lo acabas viendo. ¿Qué había en ella? ¿Su energía? Su energía no era una energía buena, no era una energía limpia, estaba fingiendo, estaba detrás de una máscara, era un personaje, te estaba vendiendo otra cosa, seguro que te ha pasado. Déjate guiar siempre por tu instinto porque ese instinto nunca te va a engañar. Yo he sido policía 15 años, casi 15 años en unidades de intervención nocturna, he visto de todos los colores, he estado en miles, en miles de historias y te aseguro que cada vez que yo he sido fiel a mi instinto yo no me he equivocado, cada vez que yo he ido en contra de mi instinto me he acabado equivocando, cada vez que yo he dicho esto es así, esta persona, esa persona lo ha acabado demostrando, o sea, estoy súper segura de lo que te digo porque incluso una vez en una agresión sexual a una chica, todos estaban convencidos de que aquel tipo no había sido, todos estaban convencidos de que aquel tipo no había sido porque no les parecía que tuviera el perfil, pero yo me di cuenta de que cuando pasábamos con el coche y él iba caminando por la calle se giró para mirar si le estábamos mirando y eso a mí me hizo petar la cabeza cuando bajé y empecé a hablar con él vi que se ponía nervioso empecé a mirar toda su corporalidad todos sus gestos y me di cuenta de que era él yo estaba segura de que era él al final en una rueda de reconocimiento de entre 20 y pico personas ella lo señaló a él era él o sea que imagínate si el instinto cuando a ti eso te está diciendo algo es poderoso otra de las cosas que tienes que sacar de tu casa sí o sí te estoy dando más de las que te dije al principio otra de las cosas que tienes que sacar de tu casa sí o sí son todas esas cosas que están incompletas que les falta una parte sin la que no pueden funcionar por ejemplo tú tienes algo que necesita de una parte para poder funcionar y para poder ser útil y te falta esa parte por ejemplo un calcetín ¿qué haces con un calcetín? nada es un calcetín que no tiene par y que además es un calcetín diferente a los demás y no puedes utilizar pues tíralo tíralo porque si no va a estar dando vueltas por ahí y es una energía que no te aporta nada a tu casa todo lo que no tenga su parte esencial para poder funcionar tienes que tirarlo porque no sirve lo único que va a hacer es que hagas acúmulo de cosas sabes que los acúmulos de cosas no son buenos no son positivos para tu casa y no te aportan nada más que bloqueos energéticos dentro de tu hogar y ya por último esto te lo he contado en otros tutoriales sabes que tengo muchos tutoriales aquí para que limpies la energía de tu casa para que limpies sobre todo la energía del baño la energía de tu habitación o sea tengo tutoriales muy potentes y muy poderosos basados en el Feng Shui que sabes que es una ciencia milenaria de oriente que se estudió muchísimo allí y que ahora se ha popularizado y en todo el mundo se están aplicando estos principios a la empresa incluso también dentro del ámbito de las grandes multinacionales aplican todo esto para subir el rendimiento de los trabajadores para que los ambientes sean mejores incluso para ergonomía y para que la gente pues no se coja tantas bajas laborales porque la energía acaba afectando también como te decía una de las cosas y ya para ir finalizando que no debes tener nunca en tu casa que tienes que tirar inmediatamente son los trapos viejos que son restos de cosas que has utilizado por ejemplo un trapo que fue una camiseta un trapo que fue pues un pantalón o un trapo que fue otra cosa pues esa cosa tírala si no la vas a usar o regálala pero no la conviertas en un trapo ten un trapo que honre lo que estás haciendo limpiar es algo muy honroso y aquí sí que quiero hacer un inciso porque mi madre ha sido toda la vida limpiadora mi madre se ha dedicado a limpiar siempre en casa de la gente y creo y quiero decir desde aquí que es uno de los trabajos de los que te tienes que sentir más orgulloso más orgullosa porque limpiar es básico limpiar es fundamental limpiar es cuidar limpiar es amar así que limpia y ama con algo que valga la pena no puedes estar limpiando con algo viejo porque de alguna manera estás como faltándole el respeto a la enorme tarea de limpiar que es una tarea de cuidados que es una tarea maravillosa y que no todo el mundo sabe hacer hay que poner en valor a la gente que limpia así que de verdad un abrazo enorme a toda la gente que me estáis viendo y que os dedicáis a la limpieza que limpiáis las casas de otras personas porque creo de verdad de todo corazón que estáis haciendo una labor maravillosa y que estáis ayudando a esas familias a estar mejor y además estáis ayudando energéticamente mucho a esas personas aunque ellas no lo sepan y ahora ya me voy a despedir de ti no sin antes decirte que puedes dar un paso más allá empezar a cambiar tu vida de manera increíble de dos maneras una a través de mi curso 100% online que lo vas a poder hacer desde tu casa conquista tu poder interior te dejo toda la información aquí abajo son más de 30 horas de vídeos exclusivos para ti con más de 60 ejercicios para que empieces a soltar las 20 cargas la culpa el miedo la vergüenza un montón de trabajo potente potente contigo mismo contigo misma que te va a cambiar la vida y si quieres tener un material para siempre un material que te va a ayudar a ir allí a mirar cosas a volver a reconectar y sobre todo sobre todo a volver a leer cosas importantes que con el tiempo se te acaban olvidando pues ya sabes la saga del latido mis cuatro libros súper potentes para ayudarte en tu camino del corazón y ahora sí ya me despido de ti no sin antes decirte que te quiero mucho que quiero que te quieras muchísimo más que te creas importante porque creerte importante es la semilla de tu huerto siembra importancia créete importante y la vida te tratará así créete importante y lo serás te quiero mucho gracias de corazón buenas bienvenido bienvenida por fin estás aquí por fin has dado el paso levantes los brazos y digas que no es estupendo me parece una locura el amor el trabajo la pareja el odio la arte